Como efecto del papel yo ahorita me fuiste Te escribí una biblia en un papel y me sonreíste Y como John D. Linger soy el asaltante Para ti se siente insignificante Y ya yo estoy cansado de ser tu amante Y que luego nieto por delante Solo báilame Como esa noche lo hiciste mami Solo báilame Solo báilame Solo báilame Como esa noche lo hiciste mami Solo báilame Solo báilame Cuando tú quieras call me, call me, call me Cuando tú te horni, horni, horni Deja ya tu homie, homie, homie Vamos para California, forni, forni Y lo hace baby toda la night La música suena every night Ya que se detenga el time Es que tú lo haces bien nice En mi cama yo te doy un ride Baby, all time Y lo hace toda la night La música suena every night Ya que se detenga el time Es que tú lo haces bien nice En mi cama yo te doy un ride Baby, all time Solo báilame Solo báilame Solo báilame Como aquella noche lo hiciste mami Solo báilame Solo báilame Solo báilame Como esa noche lo hiciste mami Solo báilame Solo báilame Y cada momento fue increíble Eso lo sabemos tú y yo Es que mami es imposible Olvidar la manera en que lo hacíamos A mí, tú y yo tenemos un pacto de por vida De todas las veces que dijiste que ibas a ser mía, baby Y en nuestro sexo nunca había monotonía Y eso es lo que entre nosotros la conexión mantenía Tú lo sabes, que la tú lo sabes Habla claro dónde está party preparando el viaje No sabes el tiempo que esperé pa' tenerte otra vez Le mando una nota diciendo que hoy la voy a comer No te puedo abandonar Porque tú eres la clásica Epe, tengo un templo de Roma Como una película A donde tú desapareces Es Afrodita Y yo soy Adán Somos de diferente mundo No se va a dar Un amor y control de Rubén Blades Pero que después sea periódico de ayer En aquel viejo motel Donde te quiero hacer mujer Oye, Dari Me dice ¿Cuándo se quita la blusa? No te me vayas Me quedo sin musa Tú eres la única que de mí abusa Solo báilame Como aquella noche lo hiciste, mami Solo báilame Solo báilame Solo báilame Oscar DJ No, no Solo báilame Yes, production Solo báilame Ere, Ere, Ere Ere, Ere Música Música Gracias por ver el video.